Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Salvo a tu amigo Jorge Bonilla Que es de tu espacio Radio Face Express El día de hoy vengo para contarte Cómo pudo más la componente La presión del gobierno Y hasta muchos dicen Que podría ser cierto el billete Que hubo aquí de por medio Aunque esto habría que probarlo Para que finalmente el tribunal Con cuatro votos a favor Y a pesar que el pueblo reclamaba Que esto no sea así Descalifique al señor Jan Topic Que ya no podrá ir por la presidencia Esto cumplía todos los caprichos Del señor Aníbal Loboa Aunque muchos dicen Que esto en vez de ayudarle Le va a perjudicar aún más Esto no es lo que lo contamos No es lo que no habrá parado No es lo que no es lo que comparte video Que pasemos a ver la nota Estar aquí Con todos ustedes Más allá de patriotas Con guerreros Ustedes hoy no vinieron por Jan Ustedes hoy no vinieron por Michelle Ustedes hoy vinieron Para recuperar este pedazo de tierra De la tiranía No vamos a permitir Que un niño Con ímpulas de emperador Juegue con nuestro derecho a elegir No vamos a permitir Que un niño Que se rehúsa a salir de su palacio de cristal Y dar la cara Por tenerlos sumeridos En la oscuridad En la pobreza En el venteo En la inseguridad Que no viene aquí a dar la cara Con mañas Con mañas ahí En este edificio Que es suya Lo que más anhelamos El derecho a elegir Hoy Hoy venimos a decirles Que con nosotros no se va a jugar Hoy venimos a decirles Que con nuestra tierra Nuestros viejos Nuestros niños No se va a jugar Así que quiero A cada uno a escucharlos Quiero escucharlos decir No más No más De nuevo No más No más Que escuchen todo el DC No más No más No más Vamos señores A pelear por nuestra democracia Y que nos cuchen en alto Vamos a elegir Y carajo Que vamos a ganar Que jueces tríteres jueguen con la democracia Acabamos De meter Una denuncia penal A Ángel Torres Por fraude protestar Y prevaricato Porque esto no termina hoy Que sepan que tres personas Tres tríteres No van a decidir el futuro de nuestro país Aquí está La presento para todos Esto no termina hoy Topic presidente Topic presidente Topic presidente Topic presidente Topic presidente Carcel para Torres El marzo para Torres Carcel para Torres Carcel para Torres Carcel para Torres Carcel para Torres Se filtró el informe De sentencia En el caso Topic Ayer Van a ver por el pueblo ecuatoriano Y no por los intereses De ciertos personajes políticos Que quieren tenernos Fuera de las próximas elecciones Doctora ¿Esto amerita un acto urgente Por parte de fiscalía? Esperemos que en este momento Se acrime la fiscalía Porque es importantísimo Defender la democracia Por todos los ecuatorianos Que merecemos ir a las urnas A decidir quién gobernará el Ecuador Siendo de última instancia La resolución del tribunal Contencios electoral Si se ratifica el día de hoy ¿Queda en la indefensión Topic entonces? Bueno Las acciones legales En este momento No estamos con la cabeza en ello Estamos seguros De que van a ser conscientes Y no van a tener Una verdadera decisión Vamos a confiar En la democracia en el país Nosotros hasta este momento Vamos a seguir resistiendo Hasta que exista el fallo Que ya final ¿Hay la posibilidad De que se cambie el fallo? Porque lo de ayer Simplemente se presentó Pero no es oficial Porque es el pleno Que tiene que promover Correcto El proyecto presentado Por Torres Es evidente De que quiere que tener Acá fuera de la contienda Sin argumento alguno Lo cual será en este momento A las 8 de la noche Aprobado o denegado Por parte de los jueces Del tribunal Contencios electoral Necesitan tres votos Para aprobar Ese informe Ese fallo Y estamos esperando Que se luche Y la democracia Y nosotros haciendo aquí Precio Los jueces actúen En derecho Conforme corresponde En este caso En este caso Y que la participación De la actividad Relacionada Con contactos públicos En contra La normativa Científica De los tribunales Convinco En contra Contasual Y dirigentes Con el Estado Y el profesor En el cargo De los tribunales Este tribunal Contiene que la candidatura De la actividad 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 Doctor Fernando Muñoz Benítez Doctor Ángel Torres Maldonado abogada señora presidenta, señores jueces siendo las 22 horas con 43 minutos con 4 votos a favor y un voto en contra queda aprobado el proyecto presentado por el doctor, el doctor de la causa número 216 y el doctor de la causa número 216 y el doctor de la causa número 216 se le bajaron con su autorización señora presidenta y señores jueces proceder a la lectura del acta número 145 TC2024, sesión extraña no, yo estoy, yo estoy bueno, buenas noches con todos hoy lastimosamente tuvimos un juez que luchó por la democracia del país a este juez los saludamos un patriote los otros lastimosamente como bien dijo el juez patriota se dejaron llevar por intereses ocultos ¡No se suicida! ¡No se suicida! pero esto no termina aquí si vieron el caso de Venezuela a Corina Machado la bajaron pero eso no terminó el movimiento entonces vamos a regruparnos tenemos que escoger la mejor candidatura posible ahorita que nos represente y piensa lo que dijeron estos cuatro personas nefastas para el país mañana retomar la lucha mañana retomar la lucha con la mejor candidatura posible en este modo ir y ganar al equipo jurídico se dio excelente trabajo todo el equipo de estrategia y a todos ustedes que se quedaron aquí hasta tan tarde de la noche le agradezco el corazón regrupémonos y mañana esta lucha continúa así que a todos ¡Que nace así! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Democracia sí! ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! Vamos a ver toda esta situación y ver cómo se van presentando las cosas donde descalifican al señor presupuestos, vínculos y contratos con el Estado y como todos sabemos que quien más contratos con el Estado tiene es el señor Novoa pero sin embargo a él no lo tocan porque es el presidente y tiene cooptado muchos poderes me pregunto yo ¿los electores del señor John Topic por quién van a votar? ¿le van a dar el voto a las personas que prácticamente descalificó su candidato que no dejó participar o buscarán una opción diferente? eso lo saldríamos sabiendo respecto a cuando más avance para lo que es el proceso de doctorado que por lo que sí veo muy difícil que esos votos regresen para el Estado Novoa como en principio lo quería déjate a doctorado y compártelo este video y suscríbete a YouTube y nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!